¡Ah, lo siento, lo siento! Disculpa, no quise chocarte. ¡Ah, chiquita, chiquita! ¡Qué torpe eres, eh! ¡Ah, ya veo! ¡Eres un tonto! ¡Igual a mi hermana! ¡Me parece que la única tonta aquí eres tú! ¡Ah, muchas gracias, Derek! ¡Acabas de alegrar mi día! De nada, Julieta. Fue un placer. Bueno, ahora tengo que irme. Tengo cosas mucho más importantes que hacer que mirar a un pedazo de basura. ¡Adiós! ¡Ay, te odio tanto! El sentimiento es mutuo. Me alegro que los dos sintamos lo mismo. ¡Ah, esa chica se está metiendo en un gran problema! No voy a permitir que me robe a Derek. Pagará por esto. Unos momentos después... Muy bien, chicos. Espero que estén listos para la lección de física de hoy. Así que abran sus libros en la página 250. Eh, disculpe, profesora. Sí, Julieta. ¿Qué sucede? Ni siquiera he comenzado a dar la lección. ¿Y tú ya tienes algo para decir? Eh, bueno, solo quería preguntar. ¿Por qué parece que le dieron una bofetada? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi clase? Solo para hacer esa tonta pregunta. Lo siento. Yo solo estaba preocupada. Quería saber si estaba bien. ¡Cierra tu boca y sal de la clase ahora mismo! ¡Ah, está bien! Muy bien, clase. Continuemos. Profesora. ¿Qué pasa ahora? ¿Puedo ir al baño? ¡Ah, está bien! Pero que sea rápido, ¿eh? Por favor, no te tardes. ¡Mmm, excelente! Llegó la hora. Ahora solo tengo que ir a buscar a esa tonta. ¡Cinco minutos después! ¡Oh, estoy tan cansada de escribir todo esto! ¿Cuándo se va a terminar? ¡Ey, tonta! ¡Oh, hola, Alma! ¿Qué haces aquí? La profesora me dijo que te busque porque se equivocó al enviarte aquí. ¡Oh, qué quieres decir! Bueno, ella se dio cuenta que tú solo estabas preocupada. Así que me dijo que te buscara. ¡Ah, muchas gracias por informarme, Alma! ¡Sí, sí! ¡De nada! ¡Ah, qué demonios estás haciendo, Alma! ¡Bájame! ¡Oye, Alma! ¿Qué haces? ¡No puedes dejarme encerrada aquí! ¡Hey! ¿Qué haces por aquí? ¡Ah! ¿Qué haces tú aquí, Derek? ¿Ella también te dejó encerrado aquí? ¡No! ¡Claro que no! ¡La puerta está cerrada! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh, tengo que abrirla! ¡Ay, no se puede! ¡Está completamente bloqueada! ¡Ay, me duele la mano! ¡No! ¡Eso es lo que pasa cuando golpeas la puerta! ¡Pero solo eres una pequeña ardillita! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Deja que lo intenten los machos! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué no puedo abrirla! ¡No funciona! ¡No se puede! ¿Y qué estás haciendo tú aquí? ¡Vengo para escaparme de las clases! ¡Te salteas clases todos los días! ¡No entiendo! ¿Para qué vienes a la escuela aún? ¿Todavía te duele la mano? ¿Por qué te preocupas tanto? ¡Ah, genial! ¿Qué tiene de malo que esté un poco preocupado? ¿Qué está mal preocuparse? ¿Por preocuparme? A mí me enviaron a detención. Y luego mira dónde terminé. ¡Aquí, encerrada contigo! ¡Ehm, ok! Yo solo preguntaba. Pero bueno, basta de hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¡Ah! ¿Qué le pasa? Pensé que éramos enemigos. Me pregunto por qué de repente él está cambiando. Bueno, como sea. Voy a buscar algo para romper la puerta. ¡Sí, seguro! ¡No encuentro nada aquí, Derek! Bueno, supongo que no nos quedará otra opción que esperar a que terminen las clases y alguien venga a ayudarnos. ¡Pero! ¿Y si no viene nadie? ¿Y si no viene nadie? ¿No nos quedará otra opción que pasar la noche aquí y esperar a mañana? ¿Qué? ¿Pasar la noche aquí? ¿Contigo? ¿Ehm, encuentras alguna otra solución? ¡No! ¿Lo ves? No hay otra opción que pasar la noche aquí. ¡Pero mi hermana se preocupará por mí! ¡Ay, Dios! ¡Este es el peor día de mi vida! ¡Oh! ¡Ya cállate, reina del drama! Justo entonces... ¡Ah! ¿Por qué no puedo encontrar a Derek? Él siempre está aquí en el gimnasio, luego de la escuela. ¡Hey, Brooke! ¡Ah! ¿Qué quieres, Alma? ¿Sabes dónde está tu hermano? ¡Eh! Probablemente esté en su salón de clases favorito. ¡Ja, ja, ja! ¿Te refieres al cuarto del conserje? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué tonta, qué tonta, qué tonta! ¡Ah! ¿Cómo pude encerrar a Derek y a Julieta juntos? ¡Derek! ¡Derek! ¿Estás ahí? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Creo que es Alma. ¿Qué? ¿Cómo sabe ella que estoy aquí? Tal vez le pregunto a alguien. Solo mi hermana sabe que yo me escondo aquí. Bueno, pues ella debe haberselo dicho. ¿Ella te encerró aquí a ti? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque tú y yo siempre estamos peleando. ¿Y eso qué tiene que ver con ella? Probablemente se trate de algo llamado celos. Ella está enamorada de ti y por eso se le ocurrió dejarme aquí encerrada para deshacerse de mí y poder estar contigo. Lo que ella no sabía era que también tú estabas aquí y ahora se enteró que tú estás aquí porque tu hermana se lo dijo. Así que vino a sacarte, ya que ella no quiere que yo esté contigo. ¡Guau! Gracias por la explicación. Ahora está todo mucho más claro. ¡Ah! ¿Dónde demonios puse la llave? No puedo encontrarla. ¡Ay, no! Se me debe haber caído. ¡Ah! ¿Sabes? No creo que ella nos saque de aquí. ¡Ah! ¿Qué dices? Creo que ella perdió la llave en alguna parte. Si la tuviera, ya me habría sacado de aquí. ¡Ah! Tienes razón. Por cierto, gracias por encender las luces. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Tenías miedo? Eh, no, no. Yo solo soy agradecido. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, tal vez un poquito de miedo. Está bien. Solo no te hagas pipí en los pantalones porque eso sería repugnante. ¡Cállate! Ok, ok. Hablando en serio, si vamos a pasar la noche aquí, creo que necesitaremos algo de comida. ¡Ah! Ok. Eso. Déjamelo a mí. ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Escondes comida aquí también? ¡Pues claro! Ya sabes que paso mucho tiempo aquí, así que estoy preparado. ¡Tenemos de todo! ¿Qué quieres? ¿Doritos? ¿Pizza? ¿Una hamburguesa? ¿Un refresco? Más tarde. ¡Oh! ¿Qué estarán haciendo ahí adentro los dos solos? ¡Un momento! Tal vez Derek no esté ahí. Tal vez Brooke me haya mentido. Tal vez solo esté la sucia rata esa. Y Derek esté en algún otro lado con sus amigos. Sí, seguramente él no esté ahí. ¡Me voy de aquí! ¡Justo entonces! ¡Me encanta esta hamburguesa! ¡Está riquísima! ¡Ey! ¡No te comas todo, eh! ¡Pero tenemos toneladas de comida! ¡Ah! ¡De todos modos! ¡Sólo come una hamburguesa! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Está riquísima! ¡Más tarde! ¡Hey! ¿Qué haces ahí en el piso? ¡Ehm! El colchón de abajo es tuyo y el de arriba tiene la madera podrida. Me caería encima. ¡Sí! Pero por lo general hace mucho frío por las noches. ¡Mmm! Bueno, supongo que soportaré el frío esta noche. ¡Puedes quedarte con el colchón! ¡Mmm! O podríamos compartir el colchón. ¡Ehm! Bueno, si eso te parece bien. ¡Mmm! Pues claro. Si no compartimos, uno de nosotros se va a congelar. ¡Ay, Dios! Esto se siente tan raro. No puedo creer que estoy aquí encerrada con mi enemigo compartiendo un colchón. ¡Ah! Esto se siente tan raro. ¡A la mañana siguiente! ¡Oh! Él aún está durmiendo. Él es muy bonito cuando duerme. ¡No, no, Julieta! ¡No! Él es tu enemigo. ¡Cálmate! ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ehm! Solo estoy buscando algo de comida. Dejé un poco de hamburguesa anoche. ¡Ah! Está bien. ¡Ay, Dios! Desearía que pudiéramos salir de este lugar. ¡Ah! Aquí está mi hamburguesita. ¡Deliciosa! ¡Ah! Ella es realmente muy bonita. ¡No, no, no! ¿Qué te pasa, Derek? ¡Somos enemigos! ¡Solo enemigos! Justo entonces... ¡Alma! ¿Has encontrado a mi hermano ayer? ¡Oh, no! ¿Pero tú no lo has visto? ¿No estuvo en tu casa? ¡No! ¡Oh! ¿Y a mi hermana? ¿A mi hermana? ¿La has visto? ¡Ah! ¿Te refieres a la tonta? ¡Sí, sí! ¡Esa! ¿La has visto? ¡No, no! ¡Vamos al cuarto del conserje! ¡Mi hermano suele esconderse ahí! ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Esto significa que ambos están ahí juntos? ¡No puedo ser tan tonta! ¡Los encerré a los dos juntos! Unos momentos después... ¡Derek! ¿Estás ahí? ¿Brook? ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¿Está Julieta contigo? ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí estoy, hermana! ¡No se preocupen! ¡Lo sacaremos de ahí! ¿Qué pasó? ¿Por qué están ahí encerrados? ¡Alma nos encerró aquí! ¿Eh? ¿Alma? ¡Pero ella me dijo que no sabía dónde estaban ustedes! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Lo descubrieron todos! ¿Tú? ¿Qué te sucede? ¿Acaso tienes cinco años? ¿Por qué los encerraste? ¡Sí! ¿Por qué encerraste a mi hermano? Escuchen, yo nunca quise encerrar a Derek. Yo solo quería encerrar a Julieta. ¿Por qué le hiciste eso a mi hermana? Bueno, es que yo estoy enamorada de Derek. Desde hace muchos años. Pero él ni siquiera se da cuenta que existo. En cambio, siempre se fija en Julieta. ¡Por eso estoy tan celosa! Se me ocurrió encerrarla ahí para quitarla de mi camino. Pero no sabía que Derek también estaba ahí. Así que, bueno, fue un accidente. ¿Dónde está la llave? No sé dónde está la llave. La perdí. ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No podemos dejarlas ahí! Iré a buscar la llave. ¡La encontraré! ¡Les prometo que la encontraré! Bueno, nosotras también ayudaremos a buscarla. ¡No se preocupen, chicos! ¡Volveremos pronto con la llave para sacarlos! ¡Oh, gracias, chicas! ¿Derek? ¿Qué sucede? ¿Hay algo mal? Me siento un poco mal por Alma. ¿Qué? ¡Pero ella nos encerró aquí! ¿Por qué te sentirías mal por ella? ¡Es una bruja malvada! Sí, pero ella solo quería que me fijara en ella. Pero yo nunca lo hice. ¡Soy terrible! Derek, ¿sabes qué? Creo que deberíamos dejar de pelear cada vez que nos cruzamos. Nos vemos súper infantiles, peleando por cualquier cosa. Sí, tienes razón. Mejor paremos con eso. Podríamos ser amigos. ¿En verdad quieres ser mi amigo? Sí. Ok, de acuerdo. Claro que podríamos ser amigos. Genial, gracias. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo sacarla de mi mente? ¿Acaso ella me gusta? Más tarde. ¡Ay, Dios! No puedo encontrar la llave por ningún lado. Tengo que rescatar a mi tonta hermana. ¡Ey, Helen! ¿Qué demonios haces aquí? Vengo a buscar a mi chica. ¿Cómo te atreves a aparecerte aquí después de lo que le hiciste? ¡Ah, como sea! ¡La encontraré yo solo! Sí, vete de aquí. ¡Ay, Dios! Tengo que seguir buscando la llave. Justo entonces. ¡Ay, no! No encuentro la llave por ningún lado. Tengo que sacar a Derek de ahí. ¡Ey, hola! ¿Has visto a una chica llamada Julieta? ¿Julieta? Oh, ¿quién eres tú? Soy su exnovio. ¿Qué? ¿Julieta tenía novio? Por supuesto. Ella es hermosa. Seguramente todos los chicos de aquí mueren por ella. Pero bueno, ella me eligió a mí. Sí, sí, como sea. Bueno, ¿me puedes decir dónde está? Bueno, ella está encerrada con mi hermano en el cuartito del conserje. ¿Qué? ¿Ella está con otro chico? ¡Llévame ahí ahora mismo! Unos momentos después. ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Estás ahí? ¿Quién demonios es ese? ¡Ay, no! ¡Maldición! ¿Cómo llego aquí? Sáltame, Derek, por favor. No quiero que entre. Espera, ¿qué sucede? ¿Quién es? Es mi ex. ¿Qué? ¿Tienes un ex? Pensé que eras una chica ingenua. Sí, tengo un ex. Bueno, solo cálmate. Yo te protegeré. ¡Ajá! Así que tú eres el chico que se quedó encerrado con mi pequeño pastelito, ¿eh? Sí, ¿qué quieres? ¿Te importaría devolvérmela? ¡Ay, no, no! Por favor, no le digas que sí. ¡No! ¡Nunca lo haré! ¿Ah? ¿Qué dices, tontito? Lo siento, ella es mía. ¿Qué acabas de decir? ¡Yo soy el que abrió la puerta! ¡Devuélveme a mi chica ahora mismo! ¿Y eso qué? ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Nadie trata así a mi hermano! ¡Solo yo! ¡Ah! ¡No he terminado con ustedes, perdedores! ¡Solo vete de aquí! ¡O te romperé el cráneo! ¡Volverás conmigo, Julieta! ¡Te juro que volverás conmigo! ¡Bueno, al fin se ha ido! ¡Hey! ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? ¡Yo nunca quise salir con ese chico! ¡No merezco ser feliz! ¡Claro que te mereces ser feliz! ¡Es él el que no merece a una chica como tú! ¿Lo dices en serio? ¡Por supuesto! ¡Tú eres realmente increíble! ¡Ah! ¡El amor está en el aire! ¡Gracias por ayudarnos a salir, Brooke! ¡Ah! ¡No es nada! ¡Me encanta ayudar a mi hermano! ¡Gracias, hermanita! ¡Ah! ¡La puerta está abierta! ¡Lo sacaste, Brooke! ¡Eso es genial! ¡Hey, tú! ¿Por qué nos encerraste aquí, Alma? ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! ¡Solo! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Hey! ¡¿A dónde vas?! ¡Voy aquí! ¡Tranquila, Julieta! ¡Déjala! ¡Todos sabemos que es su culpa! ¡Pero creo que está arrepentida! ¡Oh, sí! ¡Incluso hasta nos ayudó a buscar la llave! ¡Deberías perdonarla! ¡Ella lo hizo porque estaba celosa! ¡Oh! ¡Me siento tan mal! ¿Por qué estoy siendo tan mal? ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Estoy aquí para ti, Julieta! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Ustedes dos solían odiarse y ahora se llevan bien? Sí, nos hemos prometido no pelear nunca más porque nos parece demasiado infantil. ¡Ah! ¡Eso es genial, hermano! ¡Es realmente excelente! Sí, nos alegra escuchar eso. Bueno, chicos, ¿saben qué? Yo iré a buscar a Alma para hablar. Buena idea. ¡Más tarde! ¡Por favor, Dios! ¡Perdóname! ¡Por favor! Yo no quise dañar a nadie. Estaba tan celosa que no me di cuenta que en realidad estaba lastimando a alguien. ¡Por favor, Dios! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hey, Alma! ¡Hola! ¡Puedo irme si quieres! ¡No quiero molestar! Oye, solo quiero decirte que lo siento. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que tú me has perdonado? Muchas gracias, Julieta. Me siento aliviada ahora. Gracias. Todo está bien, Alma. Podríamos ser amigas si quieres. ¿En serio? Sí, claro que quiero. Y por cierto, hay algo que quiero mostrarte. Vamos, sígueme. Eh, ¿qué es esto, Alma? ¿No vas a encerrarme de nuevo, no? No, claro que no. Vamos, confía en mí. Ok, vamos. Unos momentos después. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es todo esto, Derek? Se llama amor, Julieta. El amor que tengo por ti. Es raro estar diciendo esto, pero me he dado cuenta que estoy enamorado de ti. Cuando estuvimos encerrados, me di cuenta de todo lo que siento por ti. Sé que es mucho pedir, pero ¿me gustaría ser mi novia? Ah, sí, claro que sí. Me encantaría ser tu novia, Derek. Te amo. Ah, yo también te amo, Julieta. ¡Arriba las manos! ¡Quedas detenida! ¿Qué sucede, Don Manuel? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Lo que sucede es que tu amiguita robó un banco, Mandy. ¿Qué? ¡Melody! ¿Por qué hiciste eso? No entiendo nada.